El Señor de los Milagros El Señor de los Milagros El Señor de los Milagros Aquí hay gran cantidad de policías, hay un orden relativo de acuerdo a la gran cantidad de gente que se ha congregado a esta parte de los barrios altos. El recorrido tiene previsto llegar a dos hospitales en la avenida Grau, al hospital de emergencias pediátricas, al hospital Almenara, para luego dirigirse por varias calles del centro hacia el templo de las Nazarenas. El recorrido es uno de los más largos de todo el mes de octubre, va a comprender los girones Huánuco, algunos de ellos son el giron Huánuco donde nos encontramos, la avenida Nicolás de Piérola, el giron Leticia por la avenida Bancay y la avenida Tacna. Les contamos que esta imagen es venerada de esta forma desde hace más de 320 años, desde que un terremoto sacudió la capital de Lima y se realizó una copia fiel del mural dibujado en la cofradía de Pachacamilla por un esclavo de ascendencia angoleña. Esta festividad religiosa es considerada una de las más fervorosas del mundo y la que con periodicidad congrega a más cantidad de gente alrededor del mundo. La misa está por culminar y de inmediato las andas del Cristo Moreno partirán rumbo al centro de Lima para realizar su cuarto recorrido profesional, Angélica E. Así es, estamos viendo justamente a los jugadores de Alianza Lima que están muy cerca ya para recibir la bendición, aunque a esas alturas del campeonato creo que es un poco difícil, pero igual la bendición está hecha y por supuesto muy afortunados de estar como cada año muy cerca de esta sagrada imagen. Es una tradición justamente, el estar frente a la Virgen del Carmen y haber perrotado en este templo ha sido una de las variantes durante este año, este recorrido. Entonces, así es. Así es, Angélica. Cabe solamente mencionar que la celebración eucarística no fue presidida por el Cardenal Juan Luis Cipriani, sino por el Obispo Auxiliar de Lima, Adriano Tomasi. En este momento los celebrantes de la Eucaristía descienden del altar preparado fuera del templo de la Virgen del Carmen, con lo cual se dispondrá la partida del Señor de los Milagros rumbo por el Girón Huánuco hacia el centro de Lima. Reiteramos al público que este cuarto recorrido procesional va a implicar una serie de desvíos vehiculares, tanto en dirección sur a norte, norte y sur, y las personas que vienen en auto también por la avenida Grau desde la carretera central.